Hola, te invitamos a participar en la primera convocatoria de Estímulos PREA 2021 con sus proyectos de carácter informativo o educativo, orientados en la prevención de embarazos entre adolescentes y jóvenes desde los 10 hasta los 21 años. Esta invitación es para colegios públicos, operadores de buen comienzo, organizaciones sociales y etapis. Las prescripciones están habilitadas en la plataforma hasta el próximo 13 de septiembre. ¡Anímate! ¡Gracias!